¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mire, es que he visto algunos anuncios de viajes para este verano y quería informarme para irme unos días en abril. Muy bien. ¿A dónde quiere ir? Tenemos una oferta muy buena de montaña. Uf, es que la montaña en abril está llena de gente y todo es muy caro. Prefiero otro lugar. De acuerdo. Déjeme ver. Tenemos dos opciones más. Puede ir a París, a un hotel en el centro de la ciudad, o si lo prefiere, puede viajar a Salobreña, cerca de Granada, a una casa rural cerca de la playa. Prefiero Salobreña. Me gusta mucho la playa. ¿Para qué días es la oferta? Bueno, puede usted salir cualquier día entre el 1 y el 31 de abril. La oferta es de 300 euros por persona. Incluye el viaje y la estancia de una semana en la casa. Tiene la opción de tres excursiones con un guía, a Granada, a Sierra Nevada y a Málaga, pero no están incluidas en el precio. Eso no es un problema. Preferimos organizar nuestras propias excursiones. ¿Y la casa es grande? Es que voy a ir con mi familia y somos cinco y un perro. Sí, sí. Tienen espacio suficiente. Además, está totalmente equipada. Tiene ropa de cama, toallas, platos, vasos... No tiene piscina, pero está cerca de la playa. ¿Y hay alguna ciudad grande cerca? Oh, sí. La casa está a 10 minutos en coche de Motril, a 45 minutos en coche de Granada y a sólo una hora en coche de Málaga. Perfecto. Sólo una última pregunta. Yo voy con mis tres hijos y el perro. ¿Los niños tienen algún descuento? Si son menores de 10 años, no pagan. Vale, pues muchas gracias. Lo voy a consultar con mi familia. De acuerdo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.